Bueno, Amalia, la información nos lleva de forma urgente hasta San Antonio. Raúl Bogarín está trabajando en vivo ahí en Minutos Más. Vamos a compartir ya este contacto con él, porque todo apuntaría que ciertos trabajadores encontraron el cuerpo de una mujer. Estaba envuelto y aparentemente esto ya data de hace un tiempo. Se habla de por lo menos unos 30 días. Es lo que se estima de los datos preliminares que se tiene y sería un baldío por lo que estamos observando. Es el barrio La Merced de San Antonio en una calle vecinal. Así que vamos a establecer ya ahora contacto con nuestro compañero Raúl Bogarín, que está con todos los detalles. Raúl, contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amalia? Saludos a todos los televidentes. Es así, estamos aquí en la zona de San Antonio. Recientemente se levantó el cuerpo de la pequeña de tan solo nueve años aquí en este sector, se encontró parte de la prenda y luego cuando estaban haciendo un trabajo de limpieza y por el olor nauseabundo, fue que encontraron allá en ese sector el cuerpo de la pequeña. Ahí vamos a mostrar con las imágenes del compañero Anderson Schutmuller, quien nos está acompañando aquí en esta cobertura. Ahí en ese sector fue que se encontró casi de forma casual porque se estaba limpiando acá la zona y en un momento dado se produjo el hallazgo. Recientemente llegó una mujer quien dijo que supuestamente una hermana de nueve años había desaparecido hace trece días aproximadamente y que ahora van a ir a la casa para poder corroborar si efectivamente se trata de la pequeña. Están realizando el operativo todavía en estos momentos, gente del departamento de homicidios, también gente del departamento de investigaciones está trabajando aquí en la zona para poder esclarecer este caso terrible que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a ver si podemos acercarnos al encargado del departamento de homicidios para que nos pueda dar algunos detalles preliminares de esto que está sucediendo en estos momentos aquí en la zona de San Antonio. ¿Qué tal jefe? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Canal 9 para que nos pueda dar algunos detalles de este hecho hallazgo de cadáver en principio. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. Su comisario Marcelo Benítez del departamento de investigación de homicidios le saluda. Efectivamente tenemos un caso de hallazgo de cadáver con presunción de homicidio porque se trataría de una persona de sexo femenino en estado avanzado de putres de acción. La víctima presenta que se encontraría con maniatada. Estamos trabajando para ir avanzando con la investigación. El cuerpo fue trasladado hasta la mora de judicial donde se estaría practicando la autopsia correspondiente y la identificación, si es posible, de esta persona. O sea, que ustedes encontraron a la pequeña con algún elemento que le ataba de manos y pies o solamente de manos. Efectivamente se le encontró con una atada de manos. Es lo que se puede observar a simple vista. ¿Con qué elemento subcomisario? Podría ser una prenda de vestir sin precisar más datos. ¿Qué dicen los vecinos con respecto a lo sucedido? ¿Cómo fue el hallazgo? El hallazgo se produjo después de que una persona la propietaria del terreno colindante solicitó la limpieza del terreno. Y fue así que uno de los trabajadores el día de la fecha, realizando trabajos de limpieza encontró el cuerpo sin vida de esta persona. Aún no identificado. ¿Y al lado del cuerpo estaba también prenda de vestir? No. Se encontraron prendas a metros del lugar que se presume que podrían ser de esta persona, de la víctima. ¿Cuántos años aproximadamente, de acuerdo al hallazgo y a la vista que ustedes tienen, tendría la víctima? No se puede precisar. Ya está en estado de potencia de acción avanzada. ¿Pero sería una adolescente? Una persona de sexo femenino. Es lo máximo que se pudo constatar. ¿Con presunción para usted de homicidio? Con presunción de homicidio, ya que estaba con las manos atadas. Gracias, subcomisario. Muy amable. Dale a las órdenes. El subcomisario hablando con nosotros con respecto a esto... Sí, te escucho, Rolando. También escuchaba esta información de que tendría, además de las manos atadas, y las manos se encontraban ahí en la espalda, más o menos, por la cara y el cuello tenía también prenda de vestir. Y esto se confirma. Acá le vamos a decir al subcomisario también. Lo que se pudo observar es que tenía la cabeza tapada con prendas de vestir. Después ya... O sea, ¿y cómo intentando tapar el cuerpo o...? No sabríamos decirle si fue un elemento constructor con el que se produjo el deceso de esta persona, o si solamente fue para cubrir la cabeza. Pero se encontró también prendas arriba de la cabeza. Encima de la cabeza, sí. Macabro hallazgo se podría decir su comisario. Sí, sí. Raúl. Estamos trabajando para el esclarecimiento del hecho. Sí, te escucho, Marcelo. Estamos compartiendo en pantalla la fotografía. Raúl, ¿es o no un rosario lo que aparece al lado de esa prenda de vestir? Es decir, ¿esto acompañaba el cadáver? Estaba a metros de lo que es el cadáver. Se encontró el rosario. Ahora están en pleno procedimiento con el subcomisario. Vamos a seguir nuevamente porque están realizando el procedimiento y ahora parece que ya van a marchar a otro sitio. Antes de que te retire su comisario, un momentito, no te queremos molestar. Están llegando las consultas. ¿Un rosario también se encontró? No, no fue un rosario. Fue un collar de, no sabría decirlo, de... ¿De perlas? Perlas, por llamarla así, sí. A metros del lugar. Ahora, ¿qué hay de novedad, subcomisario? Estamos aguardando informaciones de vecinos. Vamos a verificar las cámaras por alrededor de la zona y también estaríamos pendientes de la identificación de la persona y la data aproximada de muerte. ¿Es cierto que llegó una persona de sexo femenino acá a preguntar de quién se trataba, ya que su hermana estaba desaparecida? Sí, sí, justamente ahora me acabaron de informar que esta persona ubicó a su hermana, no es la persona quien creía que es. Raúl, todavía no se tiene... No, todavía no tenemos identificada la persona. Raúl, antes... Sí, te escucho, Rolando, antes de que se retire el subcomisario. Sí, justamente para que la gente que no está viendo en estos momentos pueda ayudar a la policía también en esta búsqueda. ¿Qué se encontró en ese lugar? ¿Qué tipo de prendas eventualmente para que le pueda servir también a la gente que tiene a alguien desaparecido para acercarse a ustedes? ¿Era visible todavía la prenda de vestir que tenía la víctima? Lo más llamativo que pudimos observar alrededor, o sea, a metros del lugar, aproximadamente a 20, 30 metros del lugar, fue un collar de perlas que se presume que sería de la víctima. Las demás prendas no se pueden determinar por el estado avanzado de putreflexión en el que se encontraba el cuerpo. ¿El cuerpo estaba desnudo o tenía prenda de vestir, su comisario? No se pudo determinar así a simple vista. Aparentemente estaba con el torso semidesnudo. ¿Solo que se pudo corroborar? Solo que se pudo observar así a simple vista. ¿Estaba ya en muy avanzado estado de descomposición? Sí, en avanzado estado de putreflexión. Gracias, subcomisario. Muy amable. El subcomisario de esta manera ya se van a retirar porque tienen que hacer otras diligencias en estos momentos. Macabro por todo lo que está comentando el subcomisario, cómo se encontró el cuerpo. Porque fíjense acá, compañeros, que se estaba limpiando esta parte de esta propiedad. Acá se ve que estaba limpiando el trabajador. Vino por acá, limpiando también este sector. Y cuando llegó a este matorral que se ve acá en las imágenes, ahí en esa esquina donde se ve parte del color negro. Allí es que encontraron el cuerpo de esta persona de sexo femenino. Femenino, decía en este caso, el subcomisario no puede precisar la edad, pero se presume que sería un adolescente. Y lo más macabro de todo esto es que decía que estaba atada de manos y que tenía también la cara tapada con una prenda de vestir. Algo realmente que consterna a todos los de San Antonio. Llegaron también algunos vecinos como para poder colaborar con la policía. Se vieron también sorprendidos los vecinos al saber esta noticia y, por supuesto, al hallazgo de este cadáver. Exactamente. Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Los vecinos imaginamos ya un buen tiempo de estadía de este cuerpo por el avanzado estado de descomposición del cual lo ha dado el jefe. Y me llama la atención que nadie haya reportado algo que nos hayan guiado por el olor putrefacto, porque hizo mucho calor en estos días. Ese elemento también hizo mella seguro en este cadáver que estamos viendo ahí. Yo soy el dueño del terreno. ¿Vos estabas mandando limpiar? Sí, yo mandé a limpiar. Ese señor es el propidor. Y yo me fijé en el Facebook nomás ahora. Por eso llegué. Sí, por eso llegué rápido. ¿Vos le dijiste de Jocopiñán? Sí, así mismo. Hace 15, 22 ya se limpió ese. O sea que no pasaría de esa fecha que se encontró el cuerpo de... se tiró acá, por decirlo de alguna manera. Y no se... el corpidor no se dijo nada. Me dijo ahora. ¿Y acá nadie habita? No, nadie. O sea, el terreno es nadie. ¿Vos solamente mandás limpiar? Mandé a limpiar, no. Exactamente. Sí mismo. Gracias. Gracias. Vamos a hablar un poco. Él es el corpidor, ¿verdad? El corpidor. Sus datos a la policía. ¿Qué tal, amigo? ¿Vas a aportar? ¿Luciane Mondila? Se la copiaba y me lo... De ese, me va a ver. Ayer es así porque iba y estiré. Eso no va a ver. Y tampoco... ¿Has hecho la... Es pillándola, hija? No, se la pillé, me va a ver. Se la pillé porque iba y estiré al lugar. Ayer es así. ¿A qué? ¿Vas a la pillar? No, me va a ver. Se la pillé, me va a ver. ¿Cuándo se han informado? ¿Cuándo se han informado? No, 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 no. Voy a bajar y te hace a ver. ¿Cuándo se han informado? Debe, pear a deshazado o pear a cobir para alrededor. A cobir para alrededor. A ver si más se te va a ayudar y ve. ¿Cuándo se han informado? No, 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 no. ¿Cuándo se han informado? ¿Vas a deshazado? Nelson. Gracias, Nelson. Raúl, pero... Ahí está Nelson hablando también con nosotros. Nelson, Vigo, entonces... Él está... Cortando. Y eso es lo que justamente ahora... Sí, te escucho, Marcelo. Va cambiando un poco, Raúl. Él, Vigo, estaba limpiando esta mañana ahí el patio y se dio cuenta de que iba a ir a Tereí y después iba a traer el machete. ¿Estuvo entonces esta mañana él allí? Sí, él estaba cortando acá, se ve el rastro que él estaba cortando. Incluso el propietario del terreno dijo que él le contrató para que venga a limpiar y cuando llegó a este punto, mejor dicho, dijo que estaba muy feo en este sector y fue a buscar machete como para poder limpiar, decía él. Y cuando volvió ya se encontró con este hallazgo. Raúl, una consultita nomás, porque después vamos a seguir hablando del tema. ¿Qué hace sospechar que podría tratarse de una adolescente eventualmente? Por el tamaño del cuerpo, también las características de hueso, porque ya se ve su hueso. Por eso se supone que sería una adolescente, Rolando, pero esto está sujeto a lo que vaya a determinar el amor judicial con precisión. Gracias, gracias, Raúl, por este contacto. Bueno, volvemos hasta la zona de San Antonio. Raúl, ¿qué se tiene de nuevo con relación a este hallazgo? Los vecinos están muy sorprendidos, Rolando. Nosotros estuvimos recorriendo acá la zona, en el barrio La Merced de San Antonio. Como pueden observar, acá no hay ningún alumbrado cerca. Es una zona que de noche es muy oscura. No se detallaban los vecinos. Fíjense, acá en este sector no hay prácticamente ningún alumbrado público. Sí, del otro lado y un poco más metros arriba, se encuentran algunas cámaras de circuito cerrado. Los agentes del departamento de homicidio van a tratar de acceder a esas imágenes a ver si ven algo raro que vieron, en este caso, de lo que ocurrió aquí, en este lugar. Íbamos otra vez al sitio del hallazgo del cadáver de esta mujer adolescente, aparentemente también por la prenda de vestir. Muchos presumen que se trataría de una adolescente que aparentemente fue arrojada acá. No habría ocurrido el hecho de homicidio, porque eso decía el subcomisario Marcelo Benítez del departamento de homicidios, que para ellos se trata de un homicidio teniendo en cuenta que la mujer fue maniatada. Los brazos tenía para atrás y allí detrás le ataron su mano con una prenda de vestir y también le pusieron en la cara otra prenda de vestir para de esa manera acabar con su vida. Se presume esa situación. El cuerpo ya fue llevado hasta la morgue judicial, donde se va a inspeccionar primeramente, tratar de identificar y luego saber si se puede efectivamente saber la causa de muerte. En este caso que causa conmoción a los vecinos del barrio La Merced, aquí de San Antonio. Como pueden observar, lo llamativo. Acá alrededor está, por decirlo de alguna manera, limpio. Pero en este sector del hallazgo, acá hay mucho yuyal, matorral. No se limpió prácticamente y detrás prácticamente acá de este matorral es que se halló el cuerpo de la mujer. Eso también, por un lado, llama la atención como detrás, adelante, al costado, está prácticamente todo limpio. Pero en el sector, en el matorral, donde en este caso se encontró el cuerpo, no lo está rolando, compañeros. Exacto. Y resaltar que muy pocas cosas pueden servir, por lo menos, para una identificación o tener una sospecha por ahora, Raúl. Porque ya nos decían anteriormente que está en total estado ya de descomposición. Hablamos entre un mes, quizás tres meses también. Y que fueron a arrojar allí en ese lugar. Y otro dato también que mencionaba el propietario de este baldío, de que él había mandado a limpiarnos hace mucho tiempo y que nos habían encontrado cuando es sonada en ese lugar. Pero hay un dato importante antes de cerrar nada más. Encontraron un collar y ese collar puede ser un puntapié para aquellas personas que tienen algún familiar o algún conocido desaparecido. Porque eso podría servir eventualmente para poder llegar a la persona que fue encontrada en ese sitio. Vamos a darle el seguimiento mientras compartimos estas imágenes. Ahí está. Este es el collar que se encontró al lado, no muy lejos del cuerpo. Y lo único visible que se tiene porque todo el resto ya está en descomposición. Gracias, Raúl. Vamos a darle seguimiento al collar.